hola buen día para todos en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo imprimir a distancias grandes con la ayuda del internet con las aplicaciones de epson connect y remote print de epson también y también debo decirles de que tienen que mirar todo el vídeo antes de hacer cualquier pregunta y también leer la descripción del vídeo les voy a dejar los link para que descarguen todo el material para poder ejecutar todos los procesos lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener una conexión a internet tener una impresora en este caso tengo la l575 y tiene que estar conectada a internet también a la misma red tienen que estar conectados al mismo router entonces esta impresora ya la tengo conectada al mismo router que la conexión de el computador entonces en la descripción les dejo los links para que descarguen estos tres archivos son este este y este vamos a mirar nuestro sistema operativo le damos clic en el inicio después aquí en este equipo le damos clic derecho propiedades y miramos que yo tengo un sistema operativo windows 10 de 64 bits entonces vamos a utilizar uno de estos dos archivos este de 64 bits y este es para 32 bits pero de todas maneras también lo voy a dejar para 32 bits descargamos los archivos también tenemos que haber ya instalado en nuestro equipo winrar o 7 zip para poder descomprimir esos archivos ya cuando tengamos esos archivos a este que se llama epson connect le damos clic derecho y le damos extraer aquí y nos va a aparecer la carpeta la abrimos y tenemos estos archivos aquí ejecutamos este setup como administrador clic derecho ejecutar como administrador y nos va a aparecer esta ventana en el cual le vamos a dar siguiente que si aceptamos el contrato de licencia siguiente y le damos instalar dejamos marcado con un visto que se inicie de una vez la aplicación y le damos finalizar vamos a colocar esto por acá y este programa va a detectar las impresoras que estén conectadas a la red en este caso me está detectando la l5 75 y también tengo en la misma red una xp 2101 entonces vamos a registrar la l5 75 la señalamos le damos siguiente siguiente que si acepto contrato siguiente le damos aceptar y esperamos a que se registre la impresora i 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 ya se registró la impresora y ahora sí vamos a crear una cuenta de epson conect se la enseñar la voz estos dos cuadros y le damos siguiente y aquí es donde tenemos que crear la cuenta tenemos que colocar un correo electrónico donde nos llegue la información de todo lo que pase con las impresoras que vamos a registrar en nuestra cuenta de epson con entonces yo voy a agregar mi correo electrónico y de contraseña bueno voy a abrir un blog de notas y voy a colocar unos datos al azar que sean más de seis dígitos la copio para tenerla aquí lista por acá minimizar pero aquí y acá también bajo y le doy fin en este momento ya quedó registrada nuestra cuenta y la impresora no lo va a confirmar con una impresión esta dirección si quieren la pueden guardar en alguna parte segura para que sepan que esta va a ser la dirección para imprimir en nuestra impresora como pueden ver ya imprimió aquí y ya nos dice cuál es la dirección y todo lo que se puede hacer vamos a dejar esta por aquí hasta este punto ya si queremos podemos agregar más impresoras a nuestra cuenta colocándole aquí un clic en configurar otra impresora entonces lo voy a hacer vuelve a buscar y miren que aquí la l575 ya me aparece registrada y la xp no aparece registrada entonces también voy a agregar esta como registro de la impresora siguiente otra vez que si acepto siguiente aceptar esperamos que se registra de la impresora la xp 2101 no la tengo a la vista porque solamente es como por ejemplo pero con la que sí vamos a trabajar es con la l575 nuevamente le colocamos un visto aquí otro visto aquí le damos siguiente y aquí ya me está diciendo que que si quiero colocarla con una nueva cuenta o que si ya la tengo como la acabé de crear que es esta entonces ahora me pide la contraseña la contraseña la coloque en este blog de notas que era esto que está aquí lo copiamos para registrarla a mi cuenta vamos a pegarle vamos a añadir y ahora esta impresora también ya quedó registrada a mi cuenta y en ese momento ya tomó la orden de imprimir esta misma hoja para decirnos de que ya se configuró entonces voy a esperar que imprima y se las voy a indicar también aquí está la otra hoja de la impresora y miren que el correo es distinto esos correos son aleatorios a como epson automáticamente los pone cuando uno vende una impresora la que uno está utilizando hay que entregarla pues ya desconectada del servicio de epson connect para que el otro dueño la vuelva a conectar a su cuenta entonces tenemos que liberarla de nuestra cuenta la impresora entonces podemos darle si quieren aquí abren epson connect le damos configurar otra impresora entonces miren que nuevamente ya me encontró las dos están registradas y por ejemplo en esta xp 2101 le damos aquí le damos siguiente y ya la podemos quitar si quieren le damos aquí y le damos siguiente seguro que desea continuar si esperamos un momento y la impresora ya se quitó de nuestra cuenta vamos a mirar en configurar otra impresora y vamos a mirar que ya esta impresora ya no está registrada entonces esa parte hasta ahí voy a minimizar esto aquí para tenerlo pendiente eso también ya tenemos registrada la impresora ahora queremos saber cómo imprimir desde grandes distancias entonces aquí es donde tenemos que utilizar estos archivos que es el remote print también les voy a dejar en la descripción del vídeo como pudieron ver al principio del vídeo mi sistema operativo es de 64 bits por tanto voy a utilizar este archivo y si fuera de 32 entonces aquí descargan este archivo entonces voy a darle clic derecho 7zip extraer aquí por aquí ya me apareció la carpeta la abrimos entramos aquí en esta carpeta que dice setup y ejecutamos este como administrador clic derecho ejecutar como administrador veamos esto un poquito para acá si quieren pueden señalar aquí para que quede por defecto predeterminada o no le damos aceptar aceptar acepto ok y aquí nos va a pedir el correo de la impresora recuerden que yo lo anoté acá entonces miren que toca copiarlo desde el arroba hacia atrás entonces copiamos esto copiar y aquí pegamos vamos a aceptar y dice que pulsemos en aceptar para continuar va a buscar la impresora y en un momento que la encuentre ya se va a instalar en nuestro equipo entonces instalación finalizada aceptar y ahora sí vamos a inicio dispositivos e impresoras y aquí ya la vemos que aparece epson remote print entonces clic derecho preferencias de impresión bueno voy a modificar aquí carta o letter aceptar y ahora sí hacemos la prueba de impresión voy a utilizar esta misma hoja para imprimir una prueba y ahora le damos clic derecho propiedades de la impresora y le damos imprimir página de prueba aquí nos dice que se va a enviar por internet la impresión le damos a aceptar cerramos aquí vamos a aceptar y miren cuánto se demora en imprimir eso ya depende de la velocidad del internet miren que ahí ya se están recibiendo los datos en la impresora y ya va a imprimir nuestro documento como pueden ver ya imprimió en la hoja de prueba entonces eso es lo que se demora y esos son los pasos para imprimir remotamente ahora algo adicional que debemos saber es que tenemos la posibilidad de administrar estas impresoras en nuestra cuenta de epson connect entonces vamos a inicio abrimos nuestro navegador e ingresamos a la dirección epson connect.com y vamos a llegar a esta página entonces bajamos y aquí vamos en página del usuario le damos en go y aquí tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de epson connect que creamos entonces este es el correo y la contraseña es esta que crea acá arriba si se acuerdan copiar borramos esto que estaba aquí le damos pegar y le damos iniciar sesión y aquí es donde aparecen nuestras impresoras las que tengamos vinculadas a nuestra cuenta de epson connect entonces aquí lo que podemos ver es un estado de que si está activa en este momento tiene servicios de remote print que fue lo que hicimos ahora de imprimir remotamente también tenemos el servicio de email print que es para imprimir desde correos electrónicos y también tenemos el otro servicio de escanear a la nube este está suspendido porque tenemos que crearle otras cuentas eso bueno es aparte entonces como pueden ver aquí la dirección de la impresora esta es la dirección que tengo en este momento y la puedo cambiar a una personalizada escribiendo algo aquí mínimo de seis caracteres entre números y letras y máximo hasta 32 dígitos podemos colocarle y le damos aplicar o la otra es que podemos volver a imprimir esta hoja para que nos muestre el correo que ya está asignada a esta impresora también podemos editar una descripción de la impresora podemos colocarle lo que ustedes quieran bueno que se notifique cuando pasen unos eventos con esta impresora estos cuatro eventos y ahora vamos a email print que es donde podemos decir que no esté disponible o que sí esté disponible para ese servicio aquí podemos colocar que todos por ejemplo en este caso todos los usuarios todos los usuarios que tengan esta dirección pueden enviar un correo electrónico a esa dirección y se va a imprimir en este caso está todos por tanto todos los que envíen un documento a ese email se va a imprimir pero también podemos colocar una lista personalizada de los correos electrónicos que están permitidos para imprimir en este caso esta cuenta que es la administradora y podemos aquí darle en añadir dirección y podemos añadir direcciones de correo electrónico que desde ahí se van a poder enviar los documentos a esta impresora por correo electrónico vamos aquí en ajustes de impresión y aquí es donde vamos a mirar pues que en qué tamaños de hoja se va a imprimir tenemos pocos tamaños que es la carta A4 y legal nomás también podemos darle aquí que imprime en papel fotográfico ya van imágenes y todo tengo que comentarles de que si el email tiene documentos adjuntos por ejemplo en PDF la impresora va a imprimir el email el contenido del email y más si tiene adjuntados documentos PDF o de imagen o algo así también los va a imprimir después de imprimir el contenido del correo electrónico pero les cuento que es súper demorado por tanto no recomiendo tanto que se impriman así por remoto documentos muy grandes también puede llevar un registro de impresiones aquí se van a colocar las impresiones que se vayan enviando por correo electrónico que vamos a hacer en este momento la prueba por ejemplo voy a abrir una pestaña voy a entrar un correo de Outlook y aquí ya preparé un documento de hace mucho tiempo de una cuenta que cree en Dell para un soporte técnico entonces vamos a abrir este documento aquí bueno dice por configurar tu cuenta vamos a reenviar y de aquí en donde dice para ahí colocamos el correo de la impresora copiar y aquí pegamos y le damos enviar entonces ahí depende de nuestra conexión a internet y depende de en cuanto llegue el correo al destinatario que en este caso es la impresora miren que ya respondió ya recibió los datos y en este momento va a imprimir el email que le acabé de enviar y miren que también aquí se me devuelve un correo diciéndome que se recibió el mensaje aquí dice que sí se logró imprimir lo normal vamos a ver hasta qué parte imprimí y miren que aquí me imprimió lo del documento y este pedazo también recuerden que si hay un documento PDF o algo así entonces también lo va a imprimir pero es súper demorado y aquí ya también nos da la notificación de que se imprimió correctamente ese email enviado ahora continuamos con Epson Connect ya se dieron cuenta que yo ya envié entonces voy a actualizar aquí para que me muestre los registros y miren que aquí ya me muestro un registro de que se imprimió un documento y aquí se va guardando todos los documentos en una lista mediante se vayan enviando los correos electrónicos a este email a esta dirección de correo electrónico ahora sí vamos con Remote Print y aquí hay solamente dos opciones el ajuste que nos permite activar el servicio de Remote Print o sea que sí se puede imprimir a distancia o no si lo tenemos activado también podemos generar una contraseña también que sea de 6 dígitos hacia arriba hasta 32 como máximo para que cuando la persona vaya a imprimir le pida una contraseña y no cualquiera puede imprimir en esa dirección de Epson Connect si colocamos una contraseña y después la queremos quitar la borramos y le damos a aplicar y también Remote Print también lleva un registro de impresiones vamos a darle aquí y aquí está la página de prueba que hice al principio que fue esta que está por aquí esta de aquí y si queremos administrar otra impresora podemos darle aquí en lista de impresoras y aquí nos va a mostrar por ejemplo en este caso la L575 que es la que tengo y si tuviera pues si no hubiera borrado la XP2101 entonces aquí también me apareciera si quieren la podemos agregar rapidito aquí está le doy a la siguiente siguiente acepto siguiente aceptar esperamos un momento que se registre la impresora ahora nos va a pedir a qué correo quiere que se registre esa impresora marcamos con un visto estos dos cuadros le damos siguiente y aquí me pide dónde se va a añadir esa impresora si en mi cuenta que ya la tengo o en una cuenta nueva porque también podemos crearla entonces yo aquí tengo el blog de notas donde tengo la contraseña copiar y la pego aquí le doy a añadir y listo ya se añadió nuevamente me va a imprimir un documento en el que dice que ya está configurada como hace rato y miren que la dirección es distinta comparemos esta es la de a ratos y la que aparece en la pantalla es la de ahora cosa que cada vez que se agrega una impresora esta se agrega con una dirección distinta entonces ahora bueno vamos al navegador donde yo tenía esta impresora no más vamos a darle aquí en actualizar y ahora ya me aparece la L575 y la XP2101 y me muestra los detalles de los correos en las que están escritas y su número de serial entonces para trabajar con cada una lo único que tenemos que hacer es darle en el nombre de la impresora por ejemplo aquí y ahí llegamos donde estábamos a ratos y lo último que es lo de escanear en la nube lista de destinos y aquí es donde tenemos que añadir esto es para escanear subir los documentos directamente a la nube entonces aquí podemos elegir cuentas ya sea de OneDrive Google Drive Evernote Dropbox y pues tenemos que seguir con las instrucciones nos va a pedir el correo electrónico si es en estas nuestras cuentas y podemos continuar esta parte no la voy a explicar porque es como más sencilla vamos a darle cancelar aquí y lo otro que también podemos hacer es para quitar nuestras impresoras ya sea por acá ya lo miramos y también lo podemos hacer desde acá por ejemplo voy a eliminar una impresora me dice cuáles debo señalar voy a quitar nuevamente la XP 2101 por si yo me quiero deshacer de ella ya sea vendiéndosela a alguien o entregándosela a alguien para que le dé un nuevo uso entonces señalo y le doy borrar aquí me dice que pues se va a salir de mi cuenta le doy a aceptar y le doy a aceptar porque ya se eliminó se actualiza la página y miren que ya no aparece la XP 2101 y también tenemos otra opción acá que es la de cerrar sesión para que no se inicie nuestra cuenta de Epson Connect o le podemos dar aquí en datos también de la cuenta que es importante y aquí es donde si quieren pueden cambiar el correo electrónico administrador y va a llegar una notificación al correo donde te va a decir de que confirmes de que si en realidad se va a cambiar la dirección de correo electrónico administrador a la que está en la cuenta de Epson Connect y también podemos cambiar la contraseña y también podemos borrar nuestra cuenta de usuario para ya salirnos de Epson Connect hay que saber de que para eliminar nuestra cuenta de Epson Connect no tenemos que tener impresoras conectadas tenemos que desvincular las primero y después ya se puede borrar nuestra cuenta por ejemplo voy a hacer el caso y miren que no se puede entonces voy a cerrar aquí voy a eliminar esta impresora también mi cuenta aceptar ya se ha eliminado se actualiza la página y miren que ahora ya no tengo ninguna impresora voy acá a datos de la cuenta y miren que pues todavía tengo la cuenta pero no tengo impresoras agregadas pero ya como no tengo impresoras agregadas ya puedo borrar mi cuenta de usuario entonces le voy a dar borrar aquí me dicen que se va a borrar la cuenta y nos confirmamos con aceptar cerramos y ya esto ya va a llegar nuevamente para crear una cuenta cerramos esto aquí esto ya va ya no va a funcionar porque ya elimine todo bueno voy a cerrar no guardar y aquí tampoco esto ya no va a funcionar la impresión remota porque ya no está la impresora elegida vamos a darle acá vamos a configurar otra impresora y miren que ya todas dos están sin registro y ya quedan listas para nuevamente registrarse voy a cancelar aquí salir si esa impresora ya la voy a quitar y ya no la necesito ya no está ya no tiene conexión cierro aquí y eso es todo por el vídeo espero que me hayan entendido que yo haya podido ser muy claro que les sirva el material disculpen si me demoré mucho con el vídeo pero quise explicar todo lo de Epson Connect lo que yo más estoy enterado y hacerles todas las pruebas necesarias para que entiendan bien cómo funciona esto de Epson Connect para que no tengamos ningún inconveniente recuerden suscribirse al canal para obtener más de estos vídeos espero que les haya gustado ya nos vemos en otro vídeo o en otra ocasión que estén bien y chao